Hola mi gente, bienvenido al curso de guitarra, aprende cantando tus canciones favoritas. Bueno, pues recuerden que la primera lesión que dimos la hicimos cantando un tema de Raulín Rodríguez que se titula Nereida, el cual lo hicimos aquí en el quinto trate. Esa está en la lesión 1 para lo que quieran aprendérselo bien. Bueno, pues usted solamente tiene que darle un bitazo a la lesión 1 y estudiársela bien para que se aprenda ese tema. Entonces yo voy a dar un repaso hoy de la primera lesión y la segunda lesión, que el cual hicimos el tema de Nereida en la primera lesión cantando. Nereida, no quiero nada contigo. Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo. Ahí dimos los acordes de mi menor, re mayor, do mayor, la menor y si séptima mayor, que se hace así. Entonces, recuerde que para usted ver estos tutoriales, este curso, usted tiene que tener algo de conocimiento de la guitarra. Por ejemplo, saberse los acordes, porque este curso es para ya personas que ya dominen los acordes. Yo estaré dando un curso también para los que están desde cero, para los que no se saben ninguna de las posiciones. Entonces, presten mucha atención aquí, ponemos el capodatro en el quinto trate y tocamos posición de mi mayor. Recuerda, esto es un repaso de la primera y segunda lesión para practicar un poco con ustedes. Entonces, vamos a poner esta posición de aquí, que se hace así. Es como si fuera un si menor, pero eliminamos la cejilla y la hacemos así. Luego, ponemos esta y le bajamos un tono completo y ya tenemos el otro acorde. Y aquí, medio tono y tenemos el segundo acorde. Entonces, vamos a empezar de aquí para hacer Nereida. Entonces, hacemos los trinos de aquí, de aquí en el tercer trate. Aquí, como si fuera, esto es como si fuera un fa mayor, pisando primera y segunda y tercera. Nereida, no quiero nada contigo. Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo. A otro, tú se lo entregaste, dejándome solo y triste. Nereida, me traicionaste. Nereida, siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño. Nereida, tengo fe, contando las estrellas. Ay, Nereida. Siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño. Nereida, tengo fe, contando las estrellas. Ay, Nereida. Entonces, volvemos de nuevo a Re quinto. Entonces, ya eso nos sale de ahí. Entonces, para hacerlo en la segunda guitarra, le quitamos el capodatro y tocamos posición de La menor suelta. Aquí vamos a dar acorde de La menor, Sor séptima, Fa mayor, que lo hacemos así también, eliminando la cejilla, primera y segunda, tercera y cuarta, Re menor y Mi mayor. Nereida. Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me compresiste, tu cariño y tu abrigo. Nereida. A otro, tú se lo entregaste, dejándome solo y triste. Nereida, me traicionaste. Siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño. Nereida, tengo fe, contando las estrellas. Nereida. Entonces, para entrar en Re quinto, entra así. Tarararán, tararán, 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 Donde quiera que yo esté Aquí sé Nunca te olvidaré Por lo que ella me hizo Nereida vuelve otra vez Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida tengo fe Entonces ya ustedes vieron ahí En la primera lección Que cantamos el tema de Nereida De Raulín Rodríguez Entonces ya usted lo que tiene Que buscar la primera lección Y estudiarla muchísimo Para que usted se lo aprenda No lo vea difícil porque Todo es cuestión de práctica Entonces vamos ahora a hacer El tema de la segunda lección Que es un tema de lluevera Que se titula el morden El cual hacemos aquí en el noveno trate Y tocamos posición de la mayor Porque sería igual que un sorbemol Lo mismo que fa sostenido Entonces vamos Vamos a chequear esa parte Vamos a chequear esa parte Porque Para mí es importante Que ustedes se lo aprendan Vamos a contar los trates Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Entonces aquí vamos A tocar el la mayor Aquí tenemos lo que es Un fa sostenido Entonces transportamos Y tocamos posición de la mayor Y lo hacemos así Entonces recuerden Que esta es la lección 2 Este es un repaso de la lección 2 Ya hicimos el repaso de la lección 1 Entonces vamos ahora con la lección 2 Para practicar un poquito con ustedes Para ver que tal le está yendo Aquí Quito este dedo Para que se me haga más cómodo Aquí como si fuera un si menor Porque aquí lo acorde Que vamos a dar base La Si menor Re Y mi Entonces Vamos a buscar ahora Aquí sale abierto Aquí abierto Aquí cerrado Y aquí cerrado ¿Por qué sale así? Porque aquí tenemos la Aquí tenemos re Aquí tenemos mi Que es cerrado Entonces aquí tenemos de nuevo la Y aquí tenemos Aquí de nuevo Aquí el re Y aquí de nuevo Tenemos el mi Que también abierto Y aquí de nuevo la Ponemos la posición de la Después re Después mi Entonces empezamos cantando Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan divino, tan divino Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan bonito, tan bonito Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Rompieron el patrón Conquiciaron su persona Y botaron el molde Para que no hubiera copia Rompieron el patrón Muchachita buena moza Y lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Coqueta Decente y buena Entonces ya ustedes vieron ahí Aquí tenemos la Los acordes que dimos ahí fueron la Si menor Si menor Re Y mi Entonces después hace La Mi A re Medio tiempo Bonita Coqueta Decente Decente y buena Que si quiere lo hace así también Coqueta Decente Y buena Entonces ahora Como aquí estamos tocando Sol bemol Entonces Quitamos el capodatro Para hacerlo en segunda guitarra Y lo ponemos aquí En el segundo trate Y ya estamos tocando El mismo sol bemol Composición de mi mayor Que es lo mismo Que fa sostenido Que es lo mismo que fa sostenido mayor Entonces aquí vamos a dar El mi Ese fa Ese fa Ese fa que ustedes están viendo ahí Aquí un la Aquí un si Y luego mi Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito Tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino Tan divino Tan diseñador Quien te hizo Quien te hizo Le rompieron al patrón Con que hicieron sus personas Y botaron el morden Para que no hubiera otra Vieron al patrón Muchachita buena moza Tiraron el mar Para que no hubiera otra Como tú Entonces ya eso fue todo Para la segunda guitarra Solamente quise dar un repaso Mi gente De la primera y segunda lección Del curso Aprende cantando Tus canciones favoritas Bueno pues ya usted sabe Fájese a practicar La primera y segunda lección Y no olvide suscribirse Y pida su tema Que vamos a estar practicando Para complacerlo A todos ustedes Con cada tema Que vayan pidiendo Hasta la próxima mi gente Bye